Hola Hola, ¿quiere la chuche? Ah, que rica la chuche Está rica ¿Eh? ¿Charlie? ¿Cómo te llamo? Se te cae Pero cómela Te doy otra, te doy otra que sale más Come, come Ese estaba mal, ya estaba No, mira, mira al perrito ¡Pero come! Mira que guapo es Venga, ponte de pie Amanda un poquito, Charlie ¡Arriba! ¡Qué patitas más lindas! ¡Blanca! Sí, sí ¡Ay, qué cariñoso es! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué cariñoso es! ¡Uy, qué ojo más bonito! ¡Toma otra chuche! ¡Toma otra chuche! ¡Pero cómela! ¡Cómela! ¡Cómela chuche! ¡Guapita! Así, cógelo un brazo y échatele a un hombro Que te coge yo de espalda con el perro ¡Hola, Charly! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué lindo es! ¡Ay, qué precioso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, Benito! ¡Adiós!